Yo, profecía record, Tracy modofoca, yeah La fucking cosa nostra, mi vida lo gasta paradise Este es mi escenario hoy, otra noche más, otro día más Siendo rutinario hoy, rutinario hoy Este es mi escenario hoy, otra noche más, otro día más Siendo rutinario hoy, rutinario hoy Pasé una noche en la ciudad del crimen, andando con sigilo Nunca perdí mi norte, nunca perdí el estilo Me vi guindando en un hilo muy fino Y como cosa del destino, fui navaja de dos filos Mentiros, que vienen directo a mi cabeza Respiro y me digo a mi mismo, coño, pieza Aspiro, ser fundamental, pieza Me dicen que voy lejos y mi camino apenas comienza Está el vendedor y el conejo buscando el sol Que termina siendo oscuridad Da dos de cincuenta la venta, es que el monte es mejor Dejando la peste en la ciudad van los Bacos locos caminando, andando chilinguantos Bacos sapos ayuntas le dieron killing tanto Limo negro el planeta pa' que respire Fuma caleta, que no te mires Es mi escenario hoy Otra noche más, otro día más Siendo rutinario hoy Rutinario hoy Los tiempos cambiaron, la vida me de enemigos Salgo pa'l pasillo, fumo y el área fumigo Unos me felicitan, otros quieren Dios conmigo Los vecinos critican como un puto informativo Dicen que soy un drogo y pa' la sociedad nocivo Y no saben que el que me ama y la invita es mi amigo Su hijo es que en la zona no vio nada positivo Quien no la va presta, la batea y pa' que escondido Este es mi escenario hoy Otra noche más, otro día más Siendo rutinario hoy Rutinario hoy Este es mi escenario hoy Otra noche más, otro día más Siendo rutinario hoy Rutinario hoy No, no, no Gracias.